La Consejería de Educación ha convocado en Córdoba 240 plazas para realización de actividades de formación para profesorados de los centros públicos bilingües que quieran adquirir el nivel competencial C1. De estas plazas, 200 son para lengua inglesa, 20 para francesa y 20 para lengua alemana. De esta manera, aquellos docentes que imparten su materia en inglés, francés o alemán, podrán participar de esta formación en las escuelas oficiales de idioma entre los meses de octubre y mayo próximos. En el conjunto de Andalucía se han convocado un total de 1.860 plazas, 1.600 para profesoras y profesoras en lengua inglesa, 200 en lengua francesa y 60 en lengua alemana. La iniciativa está integrada en el Plan Estratégico para el Desarrollo de las Lenguas en Andalucía Horizonte 2020 puesto en marcha por la Consejería de Educación de 2017, que establece la hoja de ruta del bilingüismo y pretende elevar la enseñanza del idioma a la categoría de esencial para una formación actual y adaptada a las necesidades de una sociedad global. Uno de los objetivos principales es mejorar la formación del profesorado y aumentar el número de docentes con acreditación C1. La formación, que tendrá una duración semanal de cuatro horas y media distribuida en dos sesiones, en horario de tarde, tiene como finalidad fomentar y facilitar la actualización lingüística del profesorado en lengua inglesa, francesa y alemana, así como favorecer la adquisición de un mayor nivel competencial. Cada grupo estará integrado por un mínimo de 15 y un máximo de 20 participantes. Los docentes interesados tienen de plazo del 3 al 21 de septiembre para presentar su solicitud. Para ello deberán cumplimentar el formulario disponible en la página web de la Consejería de Educación. Una vez rellenado se tiene que afirmar y presentar de forma telemática.